Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En todo pobre está Jesús agonizante, en todo enfermo está Jesús sufriente, en todo enfermo pobre, está Jesús dos veces presente. Santo Padre Pío, ya que durante tu vida terrena mostraste un gran amor por los enfermos y afligidos, escucha nuestros ruegos e intercede ante el Padre misericordioso por los que sufren. Asiste desde el cielo a todos los enfermos del mundo. Sostén a quienes han perdido toda esperanza de curación. Consuela a quienes gritan o lloran por sus tremendos dolores. Protege a quienes no pueden atenderse o medicarse por falta de recursos materiales o ignorancia. Alienta a quienes no pueden reposar porque deben trabajar. Vigila a quienes buscan en la cama una posición menos dolorosa. Acompaña a quienes ven en la enfermedad frustrados sus proyectos. Alumbra a quienes pasan una noche oscura y desesperan. Toca los miembros y músculos que han perdido movilidad. Ilumina a quienes ven temblar su fe y se sienten atacados por dudas que los atormentan. Apacigua a quienes se impacientan, viendo que no mejoran. Calma a quienes se estremecen por dolores y calambres. Concede paciencia, humildad y constancia a quienes se rehabilitan. Devuelve la paz y la alegría a quienes se llenaron de angustia. Disminuye los padecimientos de los más débiles y ancianos. Vela junto al hecho de los que perdieron el conocimiento. Guía a los moribundos al gozo eterno. Conduce a los que más lo necesitan al encuentro con Dios. Bendice abundantemente a quienes los asisten en su dolor, los consuelan en su angustia y los protegen con caridad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a suscribirte activando la campanita, eligiendo la palabra todos para que te lleguen nuestras notificaciones. Y gracias por darle like a nuestros videos. Que Dios te bendiga siempre.